Muy buenos días, estamos a 19 de mayo del 2023, paso por el Boulevard, Boulevard Benito Juárez, algo bello para el camello aquí en mi querido Cabor, donde ayer nos pegó una llovenita nomás, ensució los carros, auto aire del pacífico con el David, de arregle el aire acondicionado, algo bien, está la Cruz Roja, nos están hablando y vamos a ver qué comunicado hay, laboratorio Salazar, puso un chorro de laboratorio salquímico, esto es Caborca, hoy viernes, recuérdelo que el 21 de mayo en el Auditorio Municipal está Mario Bros, la obra del teatro y están los boletos al 2x1 hoy, solamente hoy al 2x1, ahí en posada del desierto en el hotel, cáiganle si quieren comprar, están baratos, ahí los publicamos, ahí si quieren ir a comprar, vamos llegando aquí a la 8 y la G, este es el alto reglamentario, recuerden que tiene que traer el extinguidor, miren, hay un SINCA seguridad industrial, y le arreglan el extinguidor si no trae en su carro, uno sabe, nunca sabe cuándo lo voy a ocupar, para ayudar a alguien, vamos, aquí están carnitas del mayo, ahí están, miren, las carnitas, las mejores carnitas, y hablando de carnitas, hoy es viernes, ahí va la policía estatal, aguas, hoy es viernes, viernes de, se ponen los liborianos, están en el estacionamiento, multan aquí, algo gallo, ¡hazte de enfrente! mira el sexy Arturo preciado no se le está hablando, vamos a ver que es lo que quiere desconozco, mosco, pero algún comunicata, ahí va a estar con los llantas, las mejores llantas ya están terminando te las dan con garantía web vamos a ver que dice Arturo, está cerrado buenas ¿qué pasó Karime? nada ¿está Arturo preciado? sí está sí está como que quieres llorar, ¿qué tienes? ¿por qué? está riendo, ¿estás soltera todavía? es todo voy a pasar para allá adelante ojalá que no se dé cuenta que vengo grabando esto es lo que nunca han entrado pero pues aquí vamos sentando a Fox el arte de vestir donde con dinero y sin dinero lo mismo da ahí está la Nati ¿qué onda Nati? ¿cómo estás? ¿y el Arturo? aquí está ¿tiene café? sí es todo esta es la tremenda Nati mira nomás qué chula ¿qué pasó bebé? ¿qué onda Arturo? qué onda bueno ¿para qué soy bueno? no me dijiste que viniera grabando pero me vine grabando dije por si me regaña que me regaña con todo eso ticho y tacho y la música no está prendida qué bueno no está prendida la música ¿qué onda mi güero? pues nada ¿qué hay que hacer? ¿bien? yo me porto bien gracias a Dios porque si no mi puichunguito me regaña ¿va a ser café? si hay café sí si hay ahí va bueno pues en esta ocasión ¿de qué se trata? se trata de algo pues muy trascendente va a ser en lo que es la historia de Fox de 29 años de atender a toda una clientela fiel y pues muy agradecidos pues es para dar un agradecimiento un agradecimiento inmensamente pues de muy grande a toda la comunidad de Cabota toda la región de habernos acompañado desde tantos años aquí en tienda Fox Fox va a cerrar sus puertas Fox cierra sus puertas con esplenda y estaremos escuchando propuestas para el traspaso de la tienda yo me cambio de giro empezaré y emprenderé una nueva etapa de trabajo la cual pues me va pues vamos a emprender nuevos proyectos y es por eso que estoy en la intención de hacer un traspaso de este negocio ya establecido aclientado y mi idea es pues que algún inversionista algún emprendedor que quiera agarrar ya un negocio pues con muchos años con mucha clientela pues de de mucho peso ¿no? y pues que contamos con licencias exclusivas que prácticamente no las tenemos no las tiene nadie en el estado más que nosotros ¿no? gracias y pues que tendrá el derecho al uso de de licencias de marcas como la marca Levi's la marca de otros que se ponen también en la negociación entonces aquí rápidamente bueno pues la intención es buscar a un prospecto a un posible comprador de este proyecto de tienda Fox pues para que continúe con el proyecto o bien otro proyecto que quieran que quieran emprender nosotros vamos a poner en este periodo de aquí el 31 de mayo escuchar cualquier propuesta cualquier negociación que se estamos eventos a cualquier negociación pues para la venta de todo el inventario de la mercancía el mobiliario el equipo de oficina softwares alarmas equipo de vigilancia todo todo lo que es la operatividad de la tienda pues se va a poner toda la empresa toda la empresa sí y lo que conlleva y lo que conlleva va a ser a partir de este momento estaremos escuchando cualquier propuesta de cualquier interesado para la venta de Fox pues alguien que quiera invertir es muy buena muy buena oportunidad sí así es entonces y nosotros pues estaremos seguiremos charmeando en otros en otros ramos que nos hacen salir de la ciudad y pues ya no ya no poder estar aquí en Tavuelta por por periodos muy largos entonces pues los invitamos a a cualquier interesado en adquirir esta tienda a donde te pueden localizar aquí mismo en Tienda Fox aquí estaremos escuchando cualquier propuesta para la compra de la tienda con todos sus con todos sus inventarios con toda su mercancía y con las licencias operando para que puedan seguir este cualquier pues ya clientados y ya y ya tienes gente que te surte la marca número uno a nivel mundial en venta de rojo es la marca Levi's no existe otra marca más fuerte que Levi's y pues esta marca pues se podrá seguir haciendo uso de ella pues mediante la negociación que se dé entonces pues los invitamos estoy abierto a cualquier negociación mi teléfono es 637 122 6585 o pueden marcar aquí a la oficina al 267 95 pues esto es en Caborca Sonora México para toda la raza de que quiera invertir que sean nuevos emprendedores pues hay una oportunidad de un negocio ya clientado con licencias y con todo escritorios como lo dijo Arturo Software Tocho Ticho y Tacho si pues estaremos abiertos como te comento a la mejor negociación que se pueda llegar a dar estaremos hasta el día 31 máximo hasta el día 3 de junio escuchando y negociando con los posibles clientes potenciales que se den para la negociación de un traspaso muy buena ubicación tiene pues es otra una super ubicación en el centro en el corazón de Caborca y con dos proyectos grandísimos que se vienen para aquí para enfrente de la tienda una de las unidades enormes que van a abrir yo creo que en este año y acá enfrente otra empresa muy grande que viene de llantas de llantas si entonces pues aquí ahora si que esta calle que aparte de ser una de las venas más importantes de Caborca que es calle 8 entre 2 y 9 de Alberto Sotelo pues es una calle sumamente transitada y con pues con proyectos nuevos que entrarán aquí a esta calle que pues le darán más más vida a todo lo que es esta zona que pues siempre ha sido una zona muy 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 comercial entonces los esperamos aquí en Caborca con este aviso que les estoy dando pues para para escuchar cualquier propuesta y agradecer inmensamente a toda nuestra clientela que durante todos estos años nos pues estuvo con nosotros y pues bendecidos y agradecidos con lo que es con lo que es Tienda Fox y siempre vamos a estar muy agradecidos toda una vida dos vidas atendiendo el comercio y va a seguir ¿no? pero de otra trinchera sí pero sí sí es algo bonito y es algo pues algo nice sí ¿cómo no? y pues pues nada más también para aprovechar para recordar que contamos con con el negocio de rentas de hormigas ¿no? de rentas de hormigas ya sabes bueno que es un negocio dedicado a la renta de camabajas de montacargas y que pues todas nuestras unidades están este debidamente legalizadas legalizadas para cualquier tipo de traslado puedes entrar dentro y fuera de Estados México Estados Unidos y Canadá así nomás dentro y fuera de la República Mexicana para cualquier tipo de traslado y pues con el tema de montacargas pues es aquí dentro de la ciudad o fuera de la ciudad para los que hacen uso de las montacargas pues también estamos a la hora de rentas la avenida pues ya me había asustado y dije que ir a hacer otra vez el Arturo pues es buena noticia ¿por qué? porque es un negocio ya establecido y que cualquiera que quiera emprender un negocio pues no va a batallar tanto estacionamiento como local muy amplio son cuántos metros cuadrados 360 metros cuadrados es algo bien y pues que le inyecte gente nueva es algo bien vamos a estar abiertos a cualquier negociación y que se dé la mejor negociación ahora sí que si se dan la mejor buscar la mejor algo bello para el camello raza pues ya lo oyó de viva voz de Arturo Preciado pues a echarle ganas ahí estamos raza querido auditorio esto fue tienda Fox el arte de vestir con lo está de remate están vendiendo pues todas las regalías un traspaso y el que quiera pues ya sabe venir aquí a la tienda a Fox para ser que no es para venta aquí las ventas van a seguir normales es para para traspasar la tienda para traspasar la tienda así nomás pueden informarse aquí en la oficina o al teléfono de Arturo Preciado al 637 el de oficina 637 367 267 95 el de oficina y mi teléfono es el personal el celular es 637 122 6585 ya dijo estamos pendientes muchísimas gracias gracias